Hola que tal amigos y amigas, como están, espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos aquí en Auteco de la ciudad de Medellín De hecho está al lado de Acaté, donde normalmente grabo Les voy a mostrar un poco hoy el tema de la Arizona 200 Uno de los últimos lanzamientos de Auteco de la línea de Victory Esta motocicleta promete ser muy aventurera para esas personas que les gusta mucho del turismo Y un poco del tema de Love, así que hoy les voy a hablar un poco sobre ella Les voy a dejar con unas tomas épicas de la moto para que apreciemos un poco de los planos generales de ella Y comenzamos con este video ¡Suscríbete al canal! Bueno ya después de ver esas tomas vamos a hablar un poquito del tema del motor Es un motor de 199.5 centímetros cúbicos Este está entregando 17.4 caballos a las 8.000 revoluciones Y 17 Nm de torque a las 6.000 revoluciones por minuto Vemos que es una moto que cuenta con un sistema de alimentación vía carburador No cuenta con encendido a patada Para que tengan ustedes eso bien en cuenta Igual no es una limitante pero es bueno mencionarlo Aquí lo que es el tema de las marchas Podemos ver aquí el tema de las marchas Es una moto con cajas esta Primero hacia abajo y de resto hacia arriba Me parece bacano que traiga 6 marchas Y así en temas general vemos que ella te incluye Lo que son las defensas que ya tienen de fábrica Esas defensas son tipo jaula Me parecen muy bien porque ayudan a proteger mucho El tema de las tapas de la moto Y pues obviamente a nivel general Ya pasa nuestra otra parte Vemos el tema de los hand cyber Ella viene con el hand cyber Este más que todos No digamos tanto hand cyber sino corta vientos Porque como este no trae un alma de pronto en aluminio o en acero No nos va a ayudar como a proteger de pronto en un impacto fuerte Pero si el tema del viento Va a ayudar muy bien a cortar el tema del viento Y eso se agradece mucho por si de pronto Entonces es una persona que no usa mucho el tema de guantes Vemos que su asiento es de doble nivel El del piloto es un poco más bajo Tener en cuenta que el promedio de altura de las personas en Colombia No es que sea muy alto Está sobre los 1.60, 1.70 Hay personas que ya vienen 1.80, 1.90 Pero son privilegiados Vemos aquí el tema de su comodidad Es un asiento un poco rígido la verdad Ya es cuestión de mejorarle el tema de las espumas Aquí el tema de los posapies Estos son los del copiloto Un poco pequeños para el tipo de motocicleta Y el tema de los posapies del piloto Vienen aquí con los famosos dientes para agarrar El tema de troche Igual usted aquí con el tema de tornillos A ver este trae tornillos No, con lo que veo es esa presión Usted lo saca presión Y ya sale En cuestión de suspensiones Las suspensiones se las voy a mostrar por allí La suspensión delantera Son suspensiones convencionales Las cuales vienen con esta cubierta Para el tema pues de suciedad Para que no nos raye las barras Tienen muy buen recorrido Y ya lo que es el tema de la suspensión trasera Está a cargo de un monoamortiguador El cual es regulable en precarga Ya esto lo regulas dependiendo Del nivel de peso que lleves Si vas solo o acompañado En frenos Tanto adelante como atrás Son frenos en forma de pétalo Son lobulados Lo que va a ayudar muy bien a evacuar Y a refrigerar muy bien el sistema Son mordazas en la parte delantera Acompañadas de doble pistón Y atrás de un solo pistón Les voy a mostrar la delantera Que no se los muestro acá Y esta viene acompañada De un sistema de freno combinado Para que al momento Usted debe accionar el freno Se combinen los dos frenos Y tengas una frenada Más segura en la motocicleta Aquí pueden ver la mordaza Una mordaza grande Y ahí pueden ver las dos líneas Que hacen que se cumpla La función De su frenada Otro tema importante aquí Es el tema de las llantas Adelante tenemos una medida 90-90 Ring de 19 pulgadas Hubiera sido maravilloso Un ring de 21 pulgadas Pero por lo que les digo El tema de la altura No es muy conveniente Las llantas son motosport Son llantas doble propósito Rines de radio Lo pueden ver ahí Y ya la de atrás La vemos acá 110-90 Ring de 17 pulgadas También de la misma marca Motosport Las llantas La moto es un poco alta De pronto por una persona Que mía unos 60 Un poco menos Es alta Pero por ejemplo Yo ahorita les voy a mostrar Cómo queda en la motocicleta Viene en varios colores Está este gris Este gris es brillante Con unas franjas en verde Y está este otro Que vendría a ser el color arena Y por ahí hay otro Que creo que es como Con unas líneas rojas De igual forma Ustedes lo pueden ver en la página Importante mencionar La compresión del motor No tiene compresión alta Así que no se preocupen Es 9.0 a 1 Tiene una capacidad Del depósito de combustible De 16 litros 4.2 galones Me parece que tiene Muy buena capacidad De combustible Para cumplir el propósito Que en este caso Es un propósito de turismo Entonces vas a tener Muy buena autonomía En la motocicleta La altura Al sillín es de 810 milímetros Es un poco más baja Que la mía Así que yo creo Que yo si alcanzo el sol Ahorita les voy a mostrar Como queda Porque la mía Mi 835 milímetros Del asiento al sol Y esta si se ve Un poco más bajita 134 kilogramos Peso en seco Con todo Póngale que 140 142 Y ya lo que es El tema del motor Monocilíndrico Es refrigerado por aire S.O.H.C. De dos válvulas Ella viene con un sistema Que se los voy a mostrar acá Que es el Tranku El Tranku Perdón Ese sistema Es un sistema Para rastrear la moto Y todo por lo general Eso creo que te lo dan Como por 6 meses De igual Se valía con el asesor A asesora Si usted compre Esa motocicleta Así adicional Veo acá Que trae una pechera Esa pechera Si es en plástico Ese plástico De ser termoinyectado Me gusta Que en la parte delantera Venga acá Con este A guardarlos adicional Para desviar un poco El tema del pantano Y aquí trae unas guías Que nos van a ayudar Un poco A guiar el aire Para refrigerar el motor Les voy a mostrar Como quedo Aquí esta que está acá Me da como cosa Montarme la de la plataforma Miren Queda un poquito Más estable Que en la mía Pero de igual forma Si es una moto Alta Por así decirlo De igual forma Si a usted le gusta Eso no No hay pues Como Como lío Importante Tanto faro Como estos Direccionales Todo viene con Sistema LED Y acá El tema del tablero Tablero digital Indicador de marcha CRPM Nivel de combustible Trae pues Como todo Ella también trae El tema del estacionario Es que usted le puede Controlar acá Eso es importante Y ya el tema De las luces Aquí trae Las luces De circulación diurna Y ya Esas serían Las luces Principales Igual si usted Le quiere colocar Exploradoras Ya eso va en el gusto Y en el propósito Que usted le da Su motocicleta Porque si solo Lo ausensiva La verdad sería una Guay Sería una molestia Para los demás conductores Vemos que de fábrica Ya trae Este porto USB acá Y aquí Le adicionaron Estos otros dos puertos USB Los cuales vienen Retroiluminados Por si de pronto Estás en una zona Pues muy oscura Puedas como Guiarte para generar La conexión Comandos Control de altas Baja Las direccionales Que ya les había dicho El tema de estacionarias Tema de direccionales La bocina Portacorriente Y el encendido Eléctrico Recorremos que no trae Encendido a pata De esa motocicleta Estas serían Las llaves De su Victory En Arizona Si usted de pronto Puede la compra Son unas llaves Sencillas Bueno Acá la tapa De combustibles Esa tapa no trae Bisagra Creo que la otra Si La La MX200 Creo que si La trae La que trae Las barras invertidas Que es en este estilo Y nada Yo creo que eso sería Todo lo de la moto La moto en este momento Precios Sin gastos de matrícula Están en un importe De 11 millones 490 mil pesos A eso le suman Los gastos de matrícula Es una buena opción Hay que ver Como salen Las primeras unidades Que compren Pero Brutal Súper brutal La motocicleta Ya ustedes nos cuentan Por ahí Como les va con ella Entonces no siendo más Nos vemos en una próxima Mi nombre es Mateo Marín Recuerden que si les gustó El video Dejar su like Suscribirse Y compartir con todos Sus amigos y amigas Chao chao Call me the villain Cause I be killing I got no